No sé si lo abres y lo ves así, a mí se me viene a la mente como un sobrecito de comida para perro y aparte por el color y todo lo que trae. Hola, soy Víctor González y el día de hoy tenemos otra comida militar, pero ahora es la que utiliza el ejército de Estados Unidos, así que vamos a ver con qué sorpresas nos encontramos el día de hoy. Este es como un muffin, vamos a abrirlo. Vean su presentación. Tal vez esto en México, pues sí lo ubican, parece como un tipo mantecada. Está rico, muy rico. Y pues bueno, aquí trae miel maple para acompañar precisamente el muffin. Oye, le pones la miel y pues bueno, ya, te lo comes. Ahora, esto por lo que veo es una bebida que te va a proporcionar electrolitos y aparte pues es de ponche de frutas. Aquí tenemos un vaso con agua, lo abrimos. Huele como a paleta, pero huele rico. Vamos a vaciarlo. Lo agitamos. Aparte de que esta bebida les ayuda demasiado a los militares para evitar que se deshidraten. Vamos a probarlo. Tal vez uno se imagina que la comida que les pueden mandar tiene un sabor desagradable, pero al contrario, sí tiene muy, muy buen sabor esta bebida. Esta, quiero suponer que en su interior trae como un tipo de galleta. Estos sí realmente no me gustaron demasiado. No tienen como sabor. Mínimo hay unas que son como saladitas. Entonces hace falta ese toquecito. Está muy crujiente, pero no tiene como que un sabor en específico. No está tan chido. Aquí tenemos como cacahuates. Vamos a abrirlos. Es una ración de cacahuates, nueces, pasas. Aquí son los cacahuates. Y las pasas. Bueno, tiene el mismo sabor que los cacahuates normales. Esta es como la carne de puerco o como un tipo salchicha americana. Vamos a ponerla en el interior. Y aprovechamos y vamos a poner aquí agua para el cafecito que ahorita nos vamos a tomar. Yo creo que lo que sí les faltaría dentro de este paquete serían como vasos. Digo, los militares yo creo que traen algo para poner líquidos, pero aún así no estaría de más incluirlo. En el interior ya está lo que es el alimento. Ya está también nuestra bolsa con agua. Y ahora es momento de hacer esta mezcla. Y aquí ya empieza como a burbujear. Se alcanza a ver cómo están saliendo las burbujitas. Esto lo vamos a dejar unos 10 minutos aproximadamente en lo que se calienta. Ok, ya ha pasado el tiempo que dice el empaque. Vean el vaporcito que genera. Vean. Obviamente pues ya con mucho cuidado puedes sacar lo que hay en su interior. Agüita para el té o café. Creo que mientras se sigue cocinando esto, ¿Qué les parece si nos hacemos el cafecito? Pues ya aprovechas, le pones todo su quitar. Tu café instantáneo. La crema, en caso de que te guste la crema. Y lo revuelve. No se ve como tan consistente. Pero ahorita podemos probar. Es un café muy malo. Demasiado malo. Realmente no tiene sabor. Pero pues bueno, ahí está el café que prueban los soldados de Estados Unidos cuando se van a la guerra. Vamos a sacar ahora ya el alimento. Aquí está. Aquí está. El olor no me convence tanto. Entonces vean. Aquí en su interior. Entonces vamos a probarlo. Así está la carne de puerco. No como tal. Está como que muy, muy condimentada. Se alcanza como a apreciar un sabor que es alimento enlatado. Pero no me gustó tanto. O sea, si lo abres y lo ves así, a mí se me viene a la mente como un sobrecito de comida para perro. O sea, literal, sí se me viene a la mente. Y aparte por el color y todo lo que trae. No está tan malo, pero sí, no sería como que algo que comiera yo. Tal vez en situación de guerra y en situación de que es lo único que hay, pues sí me lo como. Pero aquí está la comida militar del ejército de Estados Unidos. Recuerda que... Ah, mira aquí. Los chicles. Obviamente hay que probar los chicles. Ya terminamos. Entonces... Los chicles son de canela. Así que hasta aquí hemos llegado en el video del día de hoy. Puedes dejar aquí en los comentarios de qué otros ejércitos te gustaría que probáramos y que abriéramos este paquete de comida de supervivencia o comida de 24 horas que utilizan cuando van a las guerras. Déjalo aquí en los comentarios y no te olvides de seguirnos en todas tus redes sociales. En Instagram nos encuentras como arroba badabunmx Ahí también puedes encontrar como arroba victorgeoficial con doble f y nos vemos en un próximo video. Yo soy Víctor González. Adiós.